Robin, ¿falta mucho? ¿Qué? ¿Pero si acabamos de salir? O sea, que falta mucho ¿Falta mucho? Solo han pasado 5 minutos ¿Falta mucho? La escena de Mike preguntando si falta mucho Es una parodia a la película de Shrek Donde el burro en todo momento no deja de preguntarle lo mismo ¿Cuánto falta para llegar al destino? También es una referencia al capítulo 9 de la temporada 1 Donde Mike no dejaba de preguntarle a Trollino Si faltaba mucho para llegar ¿Pero llegamos? No ¿Ya merito? No ¿Ya merito? Sí ¿Deberitas? No ¿Ya merito? No ¿Ya merito? Todavía no ¿Ya merito? No Uf, odio conducir ¿Falta mucho? ¿Pero qué dices Mike? Si acabamos de arrancar Ah, es verdad Dice que quedan 3 horas Uy, pues eso Ah, ahora 2 horas y 59 minutos Pero falta mucho para parar Tengo que ir al baño ¿Qué? Pero si acabamos de ir Es que no he podido hacerlo Estaba muy sucio ¿Cómo? Pues usa el baño de la caravana ¿Hay baño en la caravana? Sí, detrás Al parecer Nadie le tiene paciencia Al pobre de Mike En estos momentos Es cuando extrañamos muchísimo a Trollino Que pese a todo Amaba a su perro Y siempre Le tenía paciencia ¿Ustedes qué piensan? ¿Volverá a la vida algún día? No 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 ¡Suscríbete al canal!